¿Será que Dios es como mi papá, que tengo que trabajar y hacer muchas cosas para poderme ganar su amor? Y como que muchas cosas empezaron a venir a mi cabeza, hasta que un día me emborraché de nuevo, empecé a hacer cosas, bueno, que no debía. Iba llegando a mi casa, ya en la madrugada, y escuché una voz muy clara. O sea, estoy convencida de que una voz me dijo como, detente. Y me quedé así como cuando te dan un susto así muy grande, que es como, y así me quedé paralizada. Hola amigos de Ami Yandi, bienvenidos a un testimonio impactante más. Y hoy nos sentimos muy honrados porque cada testimonio que Dios pone en ese canal tiene un propósito. Y hoy desde Colombia se conecta con nosotros Liliana Hidárraga. Así es que, bienvenida Lili, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Y bueno, en ese canal decimos así, adelante, cuéntanos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Hola, pues muy buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy viviendo actualmente en México, desde hace 10 años ya, sí. Pero soy originaria de Colombia, cerca de la ciudad de Medellín. Y pues bueno, yo nací en una familia de padres muy católicos. Tengo tres hermanas más, dos mayores y una hermana menor. Y pues creo que algo que siempre debo de agradecer a mis padres es el hecho en que nos inculcaron como esta creencia en Dios. Como siempre, para ellos Dios era muy importante, ¿no? Pero también, este, para ellos otra de las cosas más importantes era siempre el trabajo. Entonces, crecimos en una familia donde había muchísimo trabajo siempre, tuvimos negocios siempre. Y bueno, pero había como esa falta de demostrar el amor hacia nosotras. Entonces, mis hermanas y yo crecimos un poco como con esa falta de cariño, con esa falta de palabras de afirmación y todo esto. Y recuerdo que yo, bueno, yo siempre he sido una mujer con, pues con sobrepeso. Entonces, eso en mi familia era como algo muy, no sé, muy mal visto, ¿no? El que alguien estuviera así gordito porque si han visto novelas, series y cosas de Colombia, siempre las mujeres son muy bonitas y son muy arregladas y todo eso. Entonces, en mi familia era lo mismo. Bueno, el caso fue que crecí como con este trauma, ¿no? Y aparte como con esa falta de cariño. Entonces, como a mis 15 años empezó, recuerdo mucho que fue a esa edad porque pasaron ciertos eventos, pero empezó a surgir en mí esta idea como yo no soy bonita, uno, y no soy valiosa. Tengo que esforzarme demasiado para ganar el cariño de mis padres. Entonces, estas dos ideas empezaron a crecer y a crecer y a crecer en mi mente. Y a los 15 años empecé a refugiarme en el alcohol. Entonces, bueno, ya salía a tomar mucho, a veces a escondidas de mis papás, a veces con el permiso de ellos, pero obviamente no sabían como todo lo que hacía. Y también, pues, yo, perdón, antes de todo esto, como a mis 9 años, yo sentía que yo quería hacer algo relacionado con misiones. Como que sentía que tenía un llamado a las misiones porque tenía una tía que es monja y es misionera. Había sido misionera en Panamá muchos años y yo veía sus fotos y me encantaba como eso. Y yo decía, algún día yo quiero ser monja, ¿no? Pero bueno, pasó tiempo y llegaron mis 15, donde empecé en la fiesta y todo esto. Y empecé como a arreglarme un poquito más, a maquillarme un poquito más. Y de repente como que sentía que podía como atraer a otras personas, ¿no? Y aproximadamente, este, desde mis 15 años hasta mis 24 años, empecé a tomar, a tomar demasiado. Ya casi como salía a tomar a veces sola también porque, pues, lo necesitaba, ¿no? Pero también empecé a salir con muchos hombres. Entonces, básicamente, cada ocho días salía con una persona diferente. Entonces, este, eso trajo muchísimo daño y mucho dolor a mi vida. Pero también sé que causé muchísimo daño y muchísimo quebrantamiento a esas otras personas. No es porque habían hombres que realmente querían algo bueno conmigo. Pero, pues, yo simplemente quería ser como amada, aceptada. Y no me importaba lo que ellos sintieran. Yo quería sentirme amada y aceptada, no importando lo de los demás. Entonces, bueno, mi vida, la verdad, en Colombia era un desastre total. Y, este, obviamente yo me alejé de Dios y de todas estas cosas. Pero en el 2011, en el 2011, yo estuve viviendo en Medellín y, pues, trabajando allí en una empresa. Y a mí me gusta mucho pintar. Me encanta el arte. Todo lo que tiene que ver con artes plásticas me encanta. Y en ese año yo apliqué para una de las mejores universidades en Colombia para arte. Y pasé, pasé para esta universidad. Pero, por otro lado, unos tíos me ofrecieron trabajo aquí en México, en la Riviera Maya. Y cuando eso pedían visa. ¿Ya no piden visa? A ver, cuando eso sí. Entonces, yo apliqué también para la visa y también me la dieron. Entonces, era como esa decisión. Me quedo a estudiar arte, lo que más amo, o me voy a México. Y la verdad, yo no sé de dónde salió. Definitivamente creo que fue Dios que me dijo, si sigues en Colombia, te vas a morir. Te vas a morir porque yo ya estaba en otro tipo de ambiente, donde no solamente salía con muchachos cada ocho días y así, sino que también el mundo de las drogas como que empezó a rondarme. Gracias a Dios nunca probé nada, nada de esas drogas. Pero sí eran muy constantes como, hey, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no haces esto? Y así, así. Y yo creo que definitivamente Dios me arrancó de eso y me trajo acá a México. Este, y llego acá en el 2012. En el 2012, pues, empiezo a trabajar con mis tíos y todo esto en la Riviera Maya. Y, pues, tratando de huir de Colombia de lo que estaba, llego acá a hacer lo mismo, ¿no? No hubo realmente un cambio, pero, este, uno de mis tíos con los que yo trabajaba, siempre hablábamos de la Biblia. Él nunca me predicó como tal, simplemente porque él también estaba mal. Él también en esa época era alcohólico y drogadicto, pero los dos hablábamos de la Biblia constantemente. Veíamos videos y cosas, pastores. Y siempre como que me empezó a volver a atraer el buscar a Dios, el preguntar, bueno, este, si está, si existe Dios, ¿será que está lejano? ¿Será que está enojado conmigo? ¿Será que Dios es como mi papá, que tengo que trabajar y hacer muchas cosas para poderme ganar su amor? ¿O será que no soy lo suficientemente hermosa para este Dios? Y como que muchas cosas empezaron a venir a mi cabeza, hasta que un día, en medio de, me emborraché de nuevo, empecé a hacer cosas, bueno, que no debía. Iba llegando a mi casa, y ya en la madrugada, y escuché una voz muy clara. O sea, estoy convencida de que una voz me dijo como, detente. Fue eso lo único que escuché, así fuerte y claro, como, detente. Y me quedé así como, como cuando, cuando te dan un susto así muy grande, que es como, y así me quedé paralizada por un rato. Y esa voz seguía sonando en mi cabeza. Y entendí, por algún motivo, de que ya no podía seguir tomando, fumando, buscando hombres. O sea, ya yo no podía seguir así. Y al siguiente domingo, me acuerdo de esa semana, fui a una iglesia. Fue una iglesia que quedaba cerca de mi casa, en ese entonces. Y era una iglesia donde otra de mis tías, que también vivía en esta ciudad, se congregaba. Ella nunca me invitó, pero yo sabía de dónde quedaba, porque era muy cerquita de mi casa. Y ese día, pues llegué a esta iglesia, ¿no? Y estaba este pastor predicando, y todo esto. Y mi tía, bueno, hicieron el llamado, que quién quería entregar su vida a Cristo, y así, ¿no? Y yo no quería pasar, obviamente. Entonces, mi tía así como, bebé. Me empujó casi hasta allá. Y bueno, cuando llegué al altar, recuerdo que ese pastor, obviamente no lo conocía, se me acercó y me dijo cosas tan personales mías, que yo me quedé, o sea, mi única reacción fue llorar. Fue llorar y llorar y llorar y decir que sí aceptaba a ese Dios. Porque por una u otra razón estaba utilizando a una persona que yo no conocía para decirme cosas que necesitaba escuchar. Y cosas que también eran personales. O sea, me confrontó con mi pecado, pero también trajo esa redención que yo necesitaba. Entonces, bueno, después de esa vida, sí rendí mi vida a Cristo. Y me acuerdo que las siguientes semanas yo solamente lloraba y lloraba y lloraba y Dios, por primera vez empecé a escuchar como, o a entender más bien que era Dios quien me estaba hablando, de, no sé, por medio de su palabra y de cosas así. Pero como es, ahí no termina todo. No fue que yo acepté a Dios y que ya mi vida fue perfecta. Yo seguí con mis luchas y seguí cayendo en pecados graves. Pero después, como ya yo llevaba cinco años más o menos de ser cristiana, y empezó a surgir en mí como ese deseo muy grande de hacer algo más, de irme a un seminario bíblico, de ir, no sé, alguna, algo, algo que me enseñara más sobre Dios, sobre ese Dios que era bueno. Y fue ahí donde me encontré con Juventud con una misión que daba una hora de donde yo vivía. Actualmente estoy aquí en Cancún, sirviendo en esta organización. Pero, este, en Jucún hay una escuela de cinco meses, que es una escuela de discipulado y entrenamiento, donde uno estudia tres meses temas relacionados con la Biblia, y luego se va dos meses de viaje misionero. Y en estos tres primeros meses, Dios trajo tanta verdad y sanidad a mi vida. Primero, Él me enseñó que, porque yo me sentía tan impura por todas las cosas sexuales que yo había cometido en mi pasado, por tantas cosas que yo hice a otras personas, pero que también dejé que otras personas me hicieran. Entonces, mi autoestima era, estaba por el suelo. Y lo curioso es que ahí el Espíritu Santo me dijo que yo era pura. Y esta verdad para mí era imposible de creer. Yo no me creía pura. Y lo chistoso es que Liliana significa la que es pura. Y jamás en mis treinta años, cuando eso, en mis treinta años de vida, yo había buscado el significado de mi nombre. Pero mi nombre en realidad significa la que es pura. Entonces, creo que fue una de las verdades más grandes que Dios me reveló a través de esta palabra, de esta escuela y, pues, de su Espíritu Santo, obviamente, porque trajo esa convicción en que, ok, ya todo lo que había yo hecho en mi pasado, ya eso era mi pasado, mi verdadera identidad. No era la impura, la inmoral. No era la basura, porque yo mismo me trataba así, sino que ahora mi verdadera identidad era la que es pura. Y empecé a caminar como en esa identidad. También trajo otras verdades como que mi relación con mi papá no era la misma relación que yo podía tener con Dios. O sea, Dios no es un Dios ni distante, ni un Dios que necesito yo hacer algo para ganarme su amor, sino que con el simple hecho de yo ser hija, Él ya me amaba por eso. Y que era un Dios que estaba conmigo presente en todo momento de mi vida, en cada situación. Entonces, esa fue otra de las verdades que más me quebrantó, pero también más me redimió durante la escuela, el saber que Dios está presente conmigo en toda situación y en toda circunstancia. Entonces, a través de estos cinco meses de esa escuela, Dios trajo mucha sanidad y verdad a mi vida, pero también, lastimosamente, yo había hecho mucho daño a mi hermana menor. Yo con mi hermana menor no me hablaba. O sea, llegamos hasta tal punto que físicamente nos agredíamos también en ocasiones. Entonces, cuando Dios trae tanta sanidad a mi vida, también a través de eso hay reconciliación y restauración con mi hermana menor. Ella luego se viene a México, también recibe a Cristo y también es misionera en la actualidad. Entonces, eso pasó primero con mi hermana, luego hubo restauración con mi papá, con mi mamá, y también hay una mejor relación ahora con mis otras hermanas. Entonces, todo esto ocurre a partir de que una sola persona en una familia recibe la verdad de Cristo y la comparte. Hay restauración. Y sobre todo cuando uno aplica la verdad a nuestras vidas primero y a la vida ahora de otras personas. Entonces, después de que termino esta escuela, Dios me hace un llamado a servirle de tiempo completo como misionera en esta organización. Y pues al principio yo estaba muy emocionada. Obviamente, sí, señor, te entrego todo. Pero, pues viene el reto de verdad dejarlo todo, dejar el trabajo. Pues dejé mi trabajo en la Riviera. Dejé, pues tenía ya mi apartamento, mis cosas. Dejé todo. Solamente llegué con dos maletas aquí a la organización, a empezar a servir. Y pues sí fue todo un reto como depender ya, no económicamente de mi trabajo, sino aprender a depender económicamente de la ayuda que otras personas te puedan dar, otras iglesias, equipos, no sé, diferentes personas. Entonces, eso fue un reto muy grande para mí. Fue muy grande el entender de que Dios iba a proveer cada día para mí. Aunque yo veía mi bolsillo y no tenía ni un peso, pero el aprender a depender de Dios en estos últimos cinco años ha sido algo en el que mi fe se ha visto muy, muy confrontada y muy desafiada. Y han habido ocasiones en que literal no tengo absolutamente nada, pero alguien llega o algo pasa y está la provisión de Dios. Y siempre me acuerdo de mi primer viaje misionero, bueno, del segundo, que hice, que fue a Nicaragua. Este, yo iba, yo estaba viajando con un equipo en Nicaragua y ellos iban a continuar a Costa Rica. Yo no pude entrar a Costa Rica porque por ser colombiana me pedían visa. Entonces, tuve que devolverme hacia Ciudad Juárez, que era donde terminaba ese viaje misionero. No, era Nicaragua, Costa Rica y Ciudad Juárez al final. Entonces, yo estaba sola en Managua ya para devolverme hacia Ciudad Juárez mientras mis otros compañeros continuaban el viaje en Costa Rica y luego se iban a unir conmigo ahí en Ciudad Juárez. Y estaba ahí solita esperando en el aeropuerto y me acuerdo que me habían regalado un sánduche de otros amigos y yo miré mi cartera y tenía un dólar. Tenía un dólar y me puse a ver el dólar y bueno, como me gusta tanto el café, dije me voy a comprar un café para comer con el sándwich. Pero enfrente de la cafetería había una tienda de dulces y había esos chocolates favoritos míos, una barra de chocolates que me encanta y también valía un dólar, ¿no? Y yo era así que me compré el café o el chocolate. Y pues obviamente me compré el café. Pero me puse a llorar, me puse a llorar como... Porque decía, ay Dios, o sea, te he servido, he dejado todo y ni siquiera tengo un dólar para comprarme como ese chocolate que quiero, ¿no? Entonces, cuando subí al avión, pues seguía llorando y como frustrada por todo esto. Y empiezan a repartir la comida del avión, ¿no? Y cuando abro la caja del avión, la caja de comida que repartían en el avión, había una barra de chocolate de esas que yo quería comprar antes. Y sentí otra vez esa vocecita que me dijo, yo te voy a cuidar hasta en los más mínimos detalles. Creo que siempre eso va a ser como un recordatorio de que Dios nos cuida hasta en los más mínimos detalles. Hasta en esas cosas que a veces no necesitamos, pero queremos. Dios nos puede dar como esos pequeños gustitos. Y siempre cuento como esta parte de mi testimonio sobre la provisión de Dios porque eso alimenta mi fe. Y hasta esta fecha, hasta ahora, cinco años después de que dejé mi trabajo, mi estabilidad económica para servirle a Él, ha sido como algo que alimenta muchísimo mi fe y que me anima a seguir a pesar de las dificultades. De verdad que ha sido un camino y un proceso en el que obviamente todavía me encuentro de dejar muchas cosas, de renunciar a muchos sueños personales por los sueños de Dios, pero no me arrepiento de nada de ello porque he conocido personas maravillosas, he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes, llevando la palabra de Dios, escuchando historias de personas impresionantes, de verdad, personas que realmente merecerían más estar hablando en este momento que yo, testimonios increíbles, pero sobre todo he podido conocer como también el amor de Dios a través de las culturas y como su plan para las personas. Como no es solamente que Jesús vino aquí a salvarnos del pecado, no, Él vino aquí para redimir las culturas, para redimir nuestras creencias, para redimir cómo éramos nosotros antes. Jesús vino para darnos una mejor esperanza y un futuro mejor, que es en Él. y pues actualmente me encuentro trabajando con una escuela de la Biblia, es la primera escuela de la Biblia que tenemos aquí en Cancún y es como la tercera escuela de la Biblia que se hace en todo México, entonces sí ha sido como un reto muy grande llevarla a cabo y también hemos enfrentado muchos desafíos y mucha oposición, pero definitivamente Dios nos ha ayudado en todo sentido. Y pues algo más que me gustaría compartir es sobre que las ideas pueden ser algo muy, muy poderoso. y que las ideas tienen consecuencias. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tuve esta idea de que no era valiosa, de que no era amada y de que era, pues sí, menospreciada, ¿no? Entonces esa idea me llevó a tomar acciones, que fue el alcohol, que fue estar con hombres y todo esto. Y esto trajo un estilo de vida. O sea, mi estilo de vida era este, cada ocho días salir, tomar, hacer y deshacer, ¿no? Y trajo mucho daño a mi vida. Y al final, este estilo de vida me va a llevar a un destino. El destino puede ser destrucción, puede ser una muerte, ¿no? Puede ser, no sé, una enfermedad, pueden ser muchas cosas. Entonces, mi punto es que debemos de cuidar lo que pensamos y debemos de cuidar las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre las otras personas, porque eso nos va a llevar a tomar acciones que después se convierten en estilos de vida y luego nos llevan a un destino. Entonces, simplemente es eso, como cuidar lo que pensamos y lo que pensamos de nosotros mismos, porque somos valiosos, somos seres que Dios hizo a su imagen y semejanza y que debemos de vernos como tal. Entonces, pues, creo que en ese punto me encuentro de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, sigo cuidando lo que pienso y sigo animando a otros a que conozcan a Dios, a ese Dios que es vivo, que es real y que sobre todo entiende nuestras dificultades y que sabe por lo que hemos pasado y no tiene temor de escucharnos o de habitar en medio de nosotros. Aunque seamos como somos. Entonces, creo que este es mi testimonio hasta el día de hoy y espero que de verdad haya sido de bendición para los que me escuchen. Y sí, no me cansaré como de testificar de que Dios es bueno y que Dios restaura lo que para la sociedad o para el mundo era insignificante. Oye, ¿qué era más su testimonio? Yo, por ejemplo, te escucho y pienso como uno como papá siempre quiere que sus hijos caminen por la senda recta, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías a un papá que quizá tiene ahorita alguno de sus hijos en una situación en la que no quiere quizá saber nada de Dios y solo nos queda orar y esperar que Dios intervenga, ¿no? Pero tú, ¿tú qué le dirías a un papá así? Yo creo que es bien importante como por mi experiencia que yo no tengo hijos pero como papá o como mamá me gustaría que mis hijos supieran cuán valiosos son. Yo creo que el decirles palabras de afirmación como eres valioso, eres hermoso, eres aceptado, eres amado, como esas palabras de afirmación de verdad que sí hacen un cambio totalmente, o sea, en la vida de uno. Porque, por ejemplo, otra cosa que olvidé mencionar pero una cosa que mis papás sí, tal vez sin querer me decían era como, ajá, y usted no sirve para nada, ¿cierto? Y eso se quedó tan arraigado en mí que hasta ahora estoy batallando con quitar esas mentiras de mi cabeza. Entonces creo que cuidar lo que se dice a los hijos y afirmarlos, eso es muchísimo, o sea, como demostrar el amor más que hablar solo de amor sino de mostrarlo con acciones. Eso creo que sería bien importante. Claro, y algo también que va con lo que mencionan, ¿no? Yo, por ejemplo, veo como Dios aun cuando uno está mal Él siempre está ahí ayudándonos, buscándonos, tratando de que le escuchemos, ¿no? Y a veces como papás pues tomamos quizá otra dirección, ¿no? Que nuestros hijos a lo mejor necesitan esa ayuda y uno lejos de acercarse dice, ah, tú siempre equivocándote y esto y lo otro y a veces pues los hijos reciben más rechazo, ¿no? Entonces quizá como papás necesitamos tener como esa certeza de que Dios va a obrar y estar con ellos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me contaron una historia que se me hizo muy, muy padre y hablaba de cómo es el amor de Dios y hablaba de un padre que le había dicho a su hijo que no podía llegar después de las doce de la noche y le dijo llegas después de las doce de la noche y te quedas afuera No, que sí Total que el hijo llegó minutos después de las doce y el papá no lo dejó pasar porque le había dicho que no iba a pasar y el hijo, pero papá, fueron dos minutos No, yo te dije que después de las doce no entrabas y le sacó su, su, ¿cómo se llama? Su sleeping para dormirse afuera y el hijo todo triste, ¿no? Pero después sale el papá con su sleeping y se duerme junto al hijo Dije, ¡guau! Fuerte, o sea, dije así es Dios, ¿no? O sea, nos equivocamos Pero él está ahí Él está ahí Siempre con nosotros en esos pequeños detalles y mostrándonos, ¿no? Ese amor Ese amor que dice ¡Ey, adelante, yo estoy contigo! Que te equivoques Tengo un futuro bueno para ti Y llega el día, ¿no? Donde uno es transformado Pero justamente como papás necesitamos entender esa parte de reafirmar De hablar bien De orar por nuestros hijos De conectar con ellos De mantenernos pues siempre al tanto de ellos Y pues qué padre escuchar ahora esto Desde el corazón de un hijo Porque uno como padre a veces lo ve diferente, ¿no? Pero yo te escucho y digo ¡Guau! Cuánta gracia Dios ha tenido contigo Que aún tiene planes mayores, ¿no? Así es Sí Muchas gracias Impresionante testimonio Y bueno, no sé si quieras decir algo antes de terminar Pues no Simplemente muchas gracias por escuchar Y como no cansarnos de testificar De lo que hace Dios Y sí, de ayudarnos A ver como que Dios es personal Y Dios entiende Dios entiende, Dios escucha Dios no se sorprende por nuestras emociones O palabras que les tengamos que decir Sino simplemente como Sí, como Dios no es un Dios que está lejos Es un Dios que está cerca Así es Liliana, muchísimas gracias Gracias a la audiencia Muchas gracias Que se quedó hasta este punto Sabemos que Dios edificó sus vidas y les habló Y bueno, muchísimas gracias Gracias por tu tiempo, por tu disposición Y a la audiencia Muchas gracias Nos vemos en la próxima Bye, bye Amén 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 Gracias por ver el video.